Acabo de ponerlo mejor no más. Me gusta bastante la minería, encuentro que es una muy buena actividad y que hay bastante campo ahora. Es importante porque tenemos un proyecto de cooperación con Fili hace cuatro años. De tal manera que es para muchos alumnos un complemento más que va a permitir, por cierto, también a obviar su conocimiento que tenemos nosotros porque Fili nos implementó un taller con cuatro autores CAP. Gabin es parte de un grupo formado por 24 jóvenes de cuartos de educación indígena. Sus notas y desempeño del objetivo de la encarga les permitirá ser parte de este proceso de capacitación. Hoy fue la inauguración del nuevo Instituto de Educación con la presencia del Ministro de Minería. Y se cura, además, pretende vivir hoy el déficit de mano de obra calificada que se redujo. El crecimiento expansivo que ha tenido la gran minería en los últimos años en Chile existe una carencia bastante grande de lo que es mano de obra calificada y esto ya nace como solución en parte a esa carencia. Muy contento de poder participar en la inauguración de este centro de formación técnica de Fili donde se han vuelto más técnicos, tanto en la generación como en el equipo. En esta región de Antofagasta, el problema es muy importante en la arquitectura de los profesores. Así que esperamos que los alumnos lo puedan aprovechar muy bien para que realmente uno de esos líderes de este tiempo es tener inversión a capacitadas en el futuro. El proyecto contiene una inversión de 12.000 dólares. El dinero que se ve reflejado en la infraestructura del lugar y que terminará en replicar las condiciones reales de trabajo incluyendo los mismos estándares de seguridad en las empresas mineras. La verdad que pronto se convertirá en la nueva sala de clases de Gabriela y sus compañeros. Ahora es el momento de extenderles una...